Los residentes del sector El Canal del municipio de Villa La Mata en la provincia de Sánchez Ramírez protestaron la noche del pasado miércoles por falta de atención de las autoridades y enviaron un mensaje al alcalde Manuel Montaz. Aseguran que si no dan respuestas a las demandas exigidas, seguirán en las calles quemando gomas, tirando piedras y haciendo lo que algunos no hacen por motivo de miedo a las autoridades. Los residentes de dicho sector aseguran que las calles están intransitables, que no cuentan con aceras y con tenes en otras comunidades. INNTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.